¡Ya estamos listos para ir a la fiesta de Halloween de Pit! ¡Nos vamos a una fiesta con mucha diversión! ¡Druco o trato! ¡Qué emoción! ¡Estupendo! ¡Hemos llegado a la fiesta de Pit justo a tiempo! ¡Es la fiesta de Pit! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es la fiesta de Pit! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es la fiesta de Pit! ¡Uh! 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 ¡Es la fiesta de Pit! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja ja! ¡Te hago!